Podemos desglosar un poco lo que ha pasado en nuestro ámbito más cercano y lo están viendo exactamente ahí porque esos son los resultados de Euskal Herria Bildu, que es la fuerza que ganó las elecciones en la comunidad autónoma vasca. Por muy poquitos votos, 2.300, fue el Partido Socialista, el PNV relegado a tercera posición. Exactamente Euskal Herria Bildu obtuvo el 26,4% de los votos. Estos son 227.000 votos en la comunidad autónoma vasca, 280.000 sumando los de Nafarroa. A Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu, señor Tegui, Aguardión, Onguietorri, Sorionac, por esa victoria en el ámbito de la comunidad autónoma vasca, que era como que le tenían ganas. Yo supongo que lo que le hubiera gustado es que eso hubiera sucedido hace no demasiado tiempo en las elecciones al Parlamento Vasco. Bueno, pero yo creo que cada elección tiene su afán. Para nosotros es evidente que nosotros nos marcamos un reto en la última parte de la campaña electoral y era nombrar embajador a Fernando Barrenda en la Unión Europea solo con los votos del sur de nuestro país, de Navarra, Vizcaya, Guipuzco y Araba. Y lo hemos conseguido, 280.000 votos que aupan a Fernando a repetir como eurodiputado. Y luego es cierto que en los tres territorios, eso que hemos denominado a veces y ayer, en concreto la Navarra Marítima, en Guipuzco, Araba y Vizcaya, pues hemos sido la fuerza más votada. Yo creo que es un resultado extraordinario en la medida en que además estas elecciones se habían marcado y se habían contextualizado mucho en un marco de carácter estatal, una especie de plebiscito entre el PSOE y el PP. Y creo que Euskal Herria Bildu ha sacado un notable alto, casi un sobresaliente, diría yo, en estas elecciones, siendo la primera fuerza en estos tres territorios, la segunda en el conjunto del sur del país, creciendo mucho y obteniendo un eurodiputado solo con los votos de nuestro país, ¿no? ¿Eso significa que se obtenga solo con los resultados de Euskal Herria? ¿Significa que Fernando Barrena estará toda la legislatura europea en el escaño? Porque claro, la anterior recordemos que fueron dos de Esquerra y uno que compartieron, más Fernando Barrena que la representante de Venegá, pero esta vez estará toda la legislatura. ¿Es el efecto inmediato de un buen resultado? Puede serlo, yo creo que eso es algo que hay que dirimir entre las tres fuerzas políticas y MES Mallorca, que también ha acudido con nosotros a estas elecciones. Pero sí, en principio, yo creo que el acuerdo va a ir en esa dirección. Es decir, que habiendo obtenido los votos suficientes para tener un eurodiputado, pues es más que probable que Fernando Barrena esté la totalidad de la legislatura ejerciendo de eurodiputado. Pero en cualquier caso, ya sabes saber que yo no me ocupo de estas cosas, pero creo que eso va a ser objeto de negociación. Ya fue objeto de negociación antes de conformar la coalición, pero sí, lo más probable es que Fernando esté los cinco años en Europa de eurodiputado. Salvo sorpresas, en principio ahora viene un periodo despejado de citas electorales. Digo, salvo sorpresas, porque nunca se sabe muy bien con Pedro Sánchez y lo que vaya a pasar en Cataluña. Pero bueno, de momento, vamos a dejarlo así. El reto de Euskal Herria Bildu es mantener durante todo este tiempo esa fortaleza electoral que ha venido demostrando cita tras cita en este ciclo, ¿no? Evidentemente, nosotros en la rueda de prensa, en la comparecencia que hemos hecho hoy, hemos hablado de un ciclo electoral muy exitoso. Y hemos aducido algunas razones, que normalmente en la política convencional no se suelen aducir. Nosotros pensamos que Euskal Herria Bildu ha salido en estos años de su espacio de confort, ha arriesgado, ha dicho lo que hacía y ha hecho lo que decía. Hemos sacado un poco de ruido y hemos trabajado mucho. Hemos tenido contradicciones, evidentemente, como no puede ser de otra manera, que hemos gestionado de manera inteligente. Hemos puesto al país por encima del partido. Y todo eso lo que ha hecho es, digamos, que hayamos obtenido un premio en función del apoyo popular de este país. Ahora, como bien decís, tenemos unos años sin convocatorias electorales, algo sorpresa. Y lo que tenemos que hacer es ahora abordar un proceso congresual en el que Euskal Herria Bildu se tiene que preparar para una nueva etapa política en la que ya las aspiraciones tienen que ser mayores, las autoexigencias tienen que ser mayores. Y ofrecer al país todavía un proyecto más consolidado, ofrecer al país una organización en la que las nuevas generaciones se van incorporando a tareas de dirección y a tareas de responsabilidad institucional y ofrecerle al país mucha confianza y mucha seguridad en el futuro. Y este va a ser el reto. Nosotros estamos convencidos de que el crecimiento de Euskal Herria Bildu no ha tenido techo, aunque algunos lo auguraron en las municipales. Y creo que vamos a seguir creciendo, pero vamos a ver, eso va a depender, y siempre lo decimos, nosotros no tenemos la visión patrimonialista de nuestros votos, sino que esto va a depender de lo que quiera la gente. Y creo que, antes citaba nuestros principios y valores, creo que lo que está premiendo la gente es la honestidad y nuestros principios y valores. Final de campaña y hoy mismo en la valoración. Dice usted, vamos a ver, ¿por qué no podemos ir juntos a elecciones que sean fuera del ámbito estrictamente vasco en listas conjuntas con PNV? No sé si con más formaciones o no, pero con PNV de entrada, teniéndole la mano. ¿Cuánto tiempo tiene esto de Fideratum y cuánto de verdad ponerse a trabajar una propuesta concreta, empezar a hablar ya con el PNV? ¿Quién va a dar el primer paso? ¿Cómo cree que se puede articular eso? Bueno, yo creo que nosotros hemos mantenido esta posición durante muchos años. El otro día, Andónio Ortuzar me respondía en términos de decir que esto no era una propuesta sólida, la manera que se hacía en mitad de una campaña electoral. En eso tiene razón. Lo que pasa es que esa fue a preguntas de un periodista, no fue algo que yo hice motu propio. Pero hay una cosa que yo creo que la gente me va a entender. es qué sentido tiene que cuando el Estado español nos pone urnas por encima de las divisiones administrativas y las divisiones políticas, por encima de las fronteras artificiales, en los cuatro territorios del sur, en elecciones como las españolas o elecciones como las europeas, no seamos capaces de ofrecerle a este país un programa de mínimos y una lista de país conjunta entre las fuerzas que simplemente estamos de acuerdo en que Euskal Herria es una nación, en que tiene derecho a decidir y en que tiene que apilitarse políticas de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. No solo con el PNV, con Gerovay, incluso con sectores de la izquierda confederal. Esta es nuestra apuesta. ¿Qué sentido tiene que el PNV vaya en unas europeas en coalición con coalición canaria que ha votado en contra de la amnistía y crea que el enemigo a abatir somos nosotros? Nosotros tenemos claro cuáles son los enemigos a abatir, que son los dos Estados que nos niegan nuestra condición nacional. Creo que, además, los resultados de ayer deberían de contribuir a esta reflexión. Si podemos votar como país, si podemos demostrar qué es lo que piensa el país de manera muy mayoritaria en los cuatro territorios, hay elecciones en las que no tiene sentido que compitamos entre nosotros. Otra cosa son las autonómicas, las forales, las municipales, en las que cada cual defenderá su proyecto político, y eso es legítimo. Pero yo creo que hay que saber competir y hay que saber colaborar. Y algunas elecciones deberían de servir para colaborar. Y nosotros tenemos la mano tendida para hacer eso. Y creo, tengo la firme esperanza de que eso algún día pasará. Y nos daremos cuenta de que ha habido... De momento lo que puede pasar es que en esos ámbitos donde ya están presentes las dos fuerzas se iniciara un ámbito de colaboración. Tanto en el Congreso de los Diputados como ahora, Fernando Valrenao y Ana Gregoetia, defendieran exactamente algunas cuestiones que los dos consideran fundamentales. No sé, desde la oficialidad de la euskera en la Unión Europea a otros ámbitos, intereses más, más cercanos. Campos de trabajo hay. Le quiero preguntar por otra cuestión. Que nosotros si miramos al conjunto de Euskal Herria vemos que en tres territorios la extrema derecha ha ganado. Y cuando nos podemos tomar a choteo el asunto de Albise, ha habido casi 15.000 ciudadanos de Euskal Herria que han votado a un personaje que no hace más que mentir, que es racista, que es antifeminista, es un machista... En fin, que es todavía lo siguiente al inframundo de Vox. Es decir, y eso no nos lo podemos tomar a choteo. Nosotros evidentemente llegamos muchos años advirtiendo de que el crecimiento de la ultraderecha y del fascismo no es un eslogan político. No es algo que se haga para animar a la gente a que vaya a votar. Es una realidad. No solo el crecimiento de la ultraderecha y de la extrema derecha sino que además la derecha supuestamente liberal le compra los marcos en muchos términos a esa extrema derecha lo cual hace todavía más peligrosa esta evolución. Y frente a eso pocas bromas. Es verdad que la porriba Sinafarray-Siberoa ha ganado la extrema derecha. Pero eso desde mi punto de vista no quiere decir que las gentes del norte del país que han votado exactamente lo contrario hace muy poco tiempo se hayan convertido de repente al lepenismo. Para mí hay factores endógenos en el Estado francés que hacen que eso haya sucedido. Y uno, y no me parece el menor desde mi punto de vista, lo digo con todos los respetos porque no tengo esos datos comprobados científicamente es que tenemos a un señor presidente como ese señor Macron que ha estado liderando la escalada militar contra Rusia que ha dicho que va a mandar tropas a Rusia al conflicto entre Rusia y Ucrania y que por lo tanto ha asustado a toda la gente. Oiga, la gente no quiere guerras. Es que una guerra contra Rusia es desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Y entonces la gente probablemente también ha tenido en cuenta eso para votar en una determinada dirección. Añádale eso el problema de la inmigración. Cómo la extrema derecha utiliza el tema de la inmigración para ocultar otro tipo de problemas nos ha llevado a este escenario. Pero yo le digo una cosa yo estoy convencido que también en la porriba Sinafarray-Siberoa la foto va a cambiar y va a cambiar a mejor. Nosotros ahí tenemos un crecimiento sostenido también. En estas elecciones no hemos acudido pero ha acudido gente de Ipareus Calarria en nuestras listas. Yo creo que hay que tomárselo muy en serio y trabajar muy en serio. Y con lo que decía en la Unión Europea y en el Congreso de los Diputados evidentemente tendríamos que ser capaces de que algunas fuerzas políticas defendiéramos de manera conjunta determinadas cosas como puede ser Lusquera, por ejemplo. A Arnaldo Teque, coordinador general de Osteria de Bildu. Escarri Castro. Un abrazo. Escarri Castro, Zuey. Paz Arbat.